Bienvenida Iris, buenos días y ya está la secuencia del CREATEX con ustedes, Aila. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias chicas por el paso que ya han profesionado en estos momentos. Ahora vamos a comenzar, manos a la obra, rápidamente, papel y laticero para anotar todo paso a paso lo que vamos a hacer hoy día. Miren, ustedes aquí ven en la mesa, por ejemplo, una cajita que he hecho, la tapita, con un diseño, usted ve el fondo negro, usted mira, pero para pintarlo, si lo podría hacer, no, nada de eso. Usted agarra una cartulina a cuatro color negro, diseña toda la que se hace la silueta, usted corta, pega y encima vamos a darle un efecto de vitral. Eso es lo que vamos a hacer hoy día con una simple tarjeta para que ustedes lo puedan realizar en casa. No solamente se usa el vitral en lo que es vidrio, espejos, en botellas, en plástico, no. También usamos en lo que es en el papel y en lo que es en el trupán. Aquí he traído una cartulina roja, he cortado más o menos una distancia apropiada, que es una tarjeta, pero los hilos los he cortado con tijera que hay en el mercado, formas diferentes, dibujitos que ustedes pueden usarlo. Es simple la cartulina. Y también he comprado también de la misma calidad una tarjeta, perdón, una cartulina de color claro. Esta vez he cortado unos duendes que he colocado aquí en esa tarjeta. Miren ustedes, lo he dibujado solamente en siluetas, nada más, siluetas. He cortado y lo he pegado. Voy a hacer aquí en color claro, acá fue en color negro para que ustedes vean cómo aparece también en color claro. Bueno, como ya pegué aquí, encima de ello voy a pasar lo que es el vitral. Voy a poner espacio, no he colocado filos porque voy a unir los colores, pero dando un poquito de espacio. De esta manera voy a colocar todos los colores que deseo que tenga mi tarjetita. ¿Ven ustedes? He colocado el rojo o el verde, el amarillo. Voy a colocar en este lado otro tipo de color más oscurito. Y pues tengo de dos presentaciones, mi vitral chico y mi vitral grande. En el vitral grande vienen otro tipo de tonos que también ustedes lo pueden comprar. Y miren ustedes, para que tú puedas tener opción y hacer un negocio de ello. Bueno, eso es, miren vamos culminando y van a ver que es como un empedrado que he hecho pero diferente. Ya no le he puesto los filos, ya no he colocado, simplemente nomás he puesto como si fueran lunas rotas y pegadas a darme un brillo en mi caseta. Ven como queda, el secado es muy rápido, digamos así dos a cinco minutos como mínimo y lo puedes nuevamente ya decorar de otra manera. Acá le he colocado los filos, ustedes ya conocen, nuestra pintura metálica dorada y este le he diseñado con el pincel liner. Practicalo, no lo dejes aquí nomás ni es por escrito, hazlo y verás de ello un negocio. Nos vemos hasta el próximo viernes, gracias por esperarme en tu casa y únete a la familia Créatec.